hola a todo el mundo qué tal cómo vamos hace un montón un montón que no gramos bueno de hecho el último vídeo era con jersey de cuello vuelto y ahora eso sí tengo que decir unas compras de aliexpress que se me han ido acumulando un poquito vale tal poquito como así oye me ha encantado este jersey bueno si lo pedís la verdad que es así la manga un poquito de murciélago es maxi el cuello es súper 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 largo ese lo enseña por instagram ya sé que no toca por el tiempo que hace pero bueno la verdad que es de estos calentitos no es excesivamente suave pero es genial de invierno hay esto no me compré este legging con la etiqueta está vale es un legging tipo de cuero no por el piel no puedo por el piel me pedí una l milagrosamente entró en él y la verdad que muy bien por dentro es esta tela no es de pelito así y por lo que me costó estupendo y luego también de invierno que me ha puesto un montón está al revés con los colores flúor esto creo recordar que de talla única el jersey no acuerdo creo que pedí la l o la m bueno os lo dejaré en en el enlace vale cogí este jersey como de canalé no es excesivamente elástico sí un poquito pero no es de esos súper elásticos y la verdad que lo he llevado súper a gusto esto en cuanto a invierno y luego os voy a ir enseñando chorralas vale esto lo pedí el otro día que es para limpiar el aluminio o sea entre lo que quieras limpiar vale si tienes un caballo por los dientes pero bueno el tema es el entre el aluminio como aquí el vivir en la casa y eso sobre todo la zona del chilado pues para ir rascando para ir metiendo la uña esto 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 bueno lo utilice y va bien está bien no para el tema cocina compré para hacer sabéis los espaguetis estos de calabacín y lo estoy probando el otro día esto simplemente pones aquí el calabacín o la zanahoria como tú veas y tiene para hacerlo más gordito o más fino donde lo vas poniendo aquí y va saliendo como un tallarín la verdad que hice el otro día esto cuando estamos así pues le das y va genial yo estuve hice una receta el otro día y la verdad que súper recomendable y creo que nos llevó cuatro euros creo otra cosa que va súper bien va con enchufe a mí bueno puse que el europeo y europeo esto aquí lo enciendes y expresa y te hace bolitas lo vas pasando circularmente o así va depositando aquí el exceso y la verdad que muy bien me ha salvado un que otro jersey la verdad porque compré la esponjita tipo la yuno lo que pasa que con el tiempo el pelito este se ha ido yendo es blandita a ver va bien estoy contenta a mí la de ropa también os quería enseñar con la ropa compré este sujetador lo podéis utilizar de sujetador o para hacer deporte porque se sujeta un montón viene con las típicas copitas es cruzado es cruzado si puedo y es así a ver si lo veis mejor la verdad que muy muy bien me gustó no sé si era talla única eso sí yo soy estrechita de arriba y apretado yo compre tengo una xiaomi van 3 compre esta pulsera aquí se pone la xiaomi compre esta la quiero comprar también en dorado y compre esta de leopardito esta no la he estrenado súper barato compre estos tres clips son para ser bonito porque son los que van así de pinza pero no sujetaban mucho 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 son unas plumas compre en plateado la compre en dorado y este es como un bronce o oro viejo así y me gustaron también me pedí lo que me va un pelín grande es imitación de pandora este no lo he estrenado no os puedo decir si se pone feo pone en teoría que es plata pero no lo sé este anillo de aquí que vendría a hacer este la verdad que es bonito es no es 100% igual que el de pandora pero la verdad que es bonito no me puedo quejar para nada luego pedí un set de pendientes os he puesto un clip del vídeo porque es que se veía fatal vale entonces espero que por aquí lo podáis apreciar un poquito mejor ya que estoy os enseño ahora que se lleva tanto lo de las medallitas las monedas cogí esta de aquí aquí no hay nada aquí es esto que también es algo así rollo romano o griego la verdad que tiene una buena altura para mí y me gustó y luego en plata en plata emplateado este aquí que está compuesto por esta de aquí lo vienen las dos los dos círculos y esto y también queda súper mono apuesta me gustó mucho mucho ya que lo tengo aquí ahora lo estoy utilizando para en una parte donde tengo los bolsos no tengo esto colgado ahí como tengo un montón de gafas de sol pues compre esto para no tenerlas en algunas las tengo en funda pero otras que son así más malillas a ver estas no pero otras que son más malillas pues las tengo puestas en la estantería a ver es en deble habrá más bueno seguro hay uno de madera que vi pero era bastante grande y pensé de momento para probar si lo daba uso pues este luego compré para los perros dos bozales este y en negro para mis perros compré la XL y tiene un 40 y... no sé el diámetro que tienen lo tengo apuntado por ahí bueno estos de aquí bueno también muy barato la verdad bueno ya vienen los bañadores este de aquí me tocó en eso los fribis pedí la talla N me dieron la talla N estaré capacitada para abrir porque yo os prometo que lo probé y todo ahora venía en esta bolsita es un poco raro es blanco y azul marino y fucsia es braga alta total esa aquí es más transparente o sea tiene como tul por decir rejilla y tul y la parte de arriba es atadita con nudo va con forro que se puede quitar y es super mona la verdad a mi me gustó mucho me parece muy divertido este lo gané por por un centimo y luego compré este de aquí que la verdad es una L pero me aprieta a ver normal si yo estoy hermosa me hace un poco cuatro culos porque de aquí me aprieta un poco de detrás pero hay que mosquito más grande es así y por detrás la verdad es que es bastante escotado pero está súper bonito y la tela pues está muy bien oye creo que me costó nueve euros y bueno la L como estoy a dieta al igual luego me aprieta menos pero luego me pedí una L de este y me va perfecta incluso un pelín grande esta de aquí viene también con las copas con forro que se puede quitar es súper escotado mi madre me lo vio puesto y me dice parece es una estripe y yo me quedé eso es bueno es malo pero bueno vale y es cruzado también el tirante es ajustable cosa que me gusta a ver si lo puedo enseñar así el tirante de aquí es ajustable de aquí no pero bueno en el caso es que fuera grande pues se puede meter pero cruzado sí que o sea el tirante es ajustable tiene el encaje y es de súper buena calidad y son de los que tapan el culete sin ni mucho ni poco y luego me pedí un bikini así que también me pedí la L y bueno me va bien este es raro para mí pero bueno ahora os explico es la cazoleta así que lo puedes tener también sin lo puedes quitar la goma espuma que lleva vale coge bastante bien el pecho el estampado es bonito y esta de aquí es para que tú te puedes hacer el tirante así pero me queda un poco raro no sé no me queda demasiado bien entonces yo creo que es para ponerlo así y luego atado no sé si me estoy explicando fatal verdad es que yo sola tampoco lo voy a poder enseñar muy bien es para poner las manos por aquí el brazo y luego atarlo pero aquí hace como una cosa rara y no me gusta entonces creo que me lo pondré el típico de triangulito atado y esto de aquí este no hay mucho problema con la talla porque si tienes más cadera a ver te iré más pequeño del culo se te tapará menos culo pero como es de cinta se adapta bien a ver este no es tanga pero es brasileña más o menos ya os hagáis una idea todos venían con su protector aunque yo me lo probé con tanga y luego el vendedor regala esto que es una goma práctico y luego una pulsera y una pulsera y una pulserita hombre es mona la verdad al caballo regalado y hay otra cosa que tenía por aquí que se me ha caído ya pedí unos pendientes para ponerme los otros dos agujeros culpa mía son de plata pero no leí bien las medidas y estos son pendientes de bebé pero es que es enano 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 me costó ponerlo y me costó la vida quitarlo entonces estos me gustan pero son demasiado pequeños he pedido otros con los dos a los dos y lo que me ha llegado hoy que por eso me he puesto a hacer el vídeo me están comiendo los mosquitos son estas zapatillas estas chanclas como la quieres llamar son estupendas yo me he pedido un número más y me van bien a mi hay más colores este es como un poquito como de antes la cosa es que vienen con la tira y lo que te hace más fuerza la chancla es las tiras estas esto va pegado con silicona el lazo a ver el lazo es grande os pondré una foto de como quedan en los pies pero son comodísimas oye yo la verdad que estoy muy muy contenta estoy mirando creo que no tengo nada más ya me estoy empezando a rascar porque me están comiendo literalmente los mosquitos y voy a terminar ya en breve haré otro vídeo pero de uñas que me gusta separarnos porque sé que algunas no os gusta de las uñas y como que os agobia un vídeo de uñas así que haré una parte de uñas de acuerdo haré abajo mi instagram vale que últimamente me vamos a subir muchos stories y por ahí enseño bastantes cositas y nos reímos un montón la verdad porque ahí como que me deshago vale bueno un beso os dejo los enlaces de todos si os compráis algo decídmelo anda que vaya bien adiós no